Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti Si es de la tradición que une el corazón de los bolivianos Con mentizán, dar amor es más fácil Y con salud, todo es posible Con más de 50 años refrescando y brindando salud a los bolivianos Agua Mineral Natural Vizcachani Es de la cascada orgullosamente boliviana Sean bienvenidos a un programa más del QD Show Para esta noche tenemos a un gran invitado Productor, actor y empresario Ramiro Serrano Y revelemos la verdad detrás del personaje oculto Y en realidad perdida Zachary Latam, el TikToker asesino Quédate con nosotros, abrígate bien y disfruta del QD Show Con sus anfitriones Fabio Buenas libres, hoy vamos a estar con el de la TV Con Ramiro Serrano Y le escribí una carta Hashtag, no es lo que parezca Alan Buenas noches Edara Paz, buenas noches Bolivia Y buenas noches a todo el mundo Que ya comenzamos un gran programa del QD Show Sean bienvenidos Silvia ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches Les tengo un dato revelador Estén atentos al personaje oculto Porque revela la pista Una pista sumamente importante De quién será nuestro próximo entrevistado ¡Y Freddy! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos Un saludo Comienza el QD Show Para todos ustedes Buenas noches chicos ¿Cómo están? ¡Qué lindo! ¿Algo otra sombrero? ¡Oh! Falta el sombrero ¿Qué? Falta un sombrero Sí Y ahí ¡Terre, terre, terre! ¡Terre, terre, terre! Y recién se la dan cuenta Yo voy con mis saludos En dos meses No, no así Sí No así No así No te agachabas tanto No te agachabas tanto Señoras y señores Este fin de semana La verdad es una entrevista extraordinaria La van a disfrutar Porque se cuentan anécdotas hermosas Sí Y lo más importante Es que se revelan cosas muy lindas de lo que fue la construcción de la radio y la televisión en una segunda etapa, finalización de una segunda etapa, que la verdad es la que tenemos muchos recuerdos y añoranzas. Eso me encanta. Sí, además que nuestro entrevistado de hoy es sumamente carismático y es un capo con las imitaciones, así que van a tener varias sorpresas en el transcurso de la entrevista. Así que señores, bienvenidos porque ya comenzamos la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Cude Show, Facebook Cude Show, canal de YouTube Cude Show, TikTok también y también del Instagram, señores, y estamos a través de todo lado. Eso, señores, muchas gracias. ¡Adiós, adiós! ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿Todo bien? Soy muy fan de los guiones que escribió Ramiro Serrano. ¿Cuál es tu guión favorito? Es de las mejores personas. En sí, él escribió todo lo que es esta voz que es mí, se encargó de la edición, o sea, es muy detallista con el sonido, con los efectos, y para ese tiempo conseguir, no sé, pistas de lo que ponía, digamos, los efectos, sin YouTube y sin todos esos recursos es algo de admirar. Para mí es una institución de lo que es el entretenimiento y la comunicación y los doblajes que hace también yo. No, es increíble. Es un cap. Es que más teámbulos, vamos con más, ¿te parece? Comenzamos, señores, de esta manera, el Cude Show. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor se siente en gestos pequeños y se ve en actos sencillos, porque cuando amas a alguien, demostrarlo es muy fácil, tan fácil como abrir la nueva latita de Mentizan. ¡Nuestro Mentizan de siempre, ahora llega a ti en una nueva latita más fácil de abrir! Siente la tradición de los bolivianos con Mentizan, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La producción televisiva en Bolivia se puede dividir seguramente en tres generaciones. La primera, con la creación de la primera televisora en Bolivia, y obviamente la primera señal, donde ingresan una camarada de profesionales que ya tenían un bagaje muy grande en radio y en periodismo, y también se unen muchachos que terminan siendo los seniors de la televisión. A finales de los 80 hay un recambio de esa generación, una generación con mucha vitalidad que ha dejado, sin lugar a dudas, un antes y un después. ¿Por qué? Porque teníamos la visión de lo que estaba pasando en el mundo, de ese cambio generacional, y por supuesto incluso el cambio de siglo. La idea de programas televisivos que vayan completamente con ideas antagónicas a lo que se hacía antes, fue lo que marcó los noventas. Obviamente hablamos después de una tercera ola que hasta ahora nos sigue llamando, pero que lastimosamente no tuvo la envergadura, y ojo, la calidad de producción que tuvieron la primera y la segunda. En esa segunda ola hubo artífices, soldados, pioneros, que desde muy jovencitos construyeron lo que hoy está en nuestras retinas en la televisión. Personalmente crecí viendo lo que hacían estos genios, que en su momento se atrevieron a hacer programas televisivos que en Bolivia en su momento solamente parecían utópicos, allá en los setentas en la radio, y tal vez uno que ha trito de comicidad en teatro. Pero la televisión no fue nunca más la misma desde que ellos incursionaron en ese medio. Hoy está conmigo uno de sus mentores, y la verdad estoy seguro que todos lo conocen, porque no solamente hizo televisión en ese tiempo y marcó una era y un hito, sino también nos acompañó con, me atrevo a decir, el último programa de humor que la televisión boliviana sacó con éxito. Con nosotros, Ramiro Serrano. Vean. Esta noche, Ramiro Serrano. Inició su carrera profesional en los 13 años con el documental Rock, un universo de misterio. Participó en el diseño de programación de Radio Fides en 1984, y posteriormente fue nombrado jefe de producción y programación de Láser 98. Trabajó como ejecutivo en grandes proyectos como La Fiesta, El Show de Yaqui y Esta Boca es Mía. Bolivia lo recuerda con cariño por éxitos televisivos como Cabo de Risa, El de la Tele, y además de shows de teatro como El Grinch. Actualmente vive en la ciudad de Santa Cruz y celebró su duodécimo quinto aniversario de los premios Maya, los más importantes del país. Ramiro Serrano es nuestro invitado esta noche en El Cú de Show. Ramiro Serrano con nosotros. Gracias. Gracias, Freddy. Muchas gracias por esta presentación. Qué linda presentación. No, pero la verdad. Muchas gracias. Completamente. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí feliz, realmente lindo estar en La Paz. Me encanta venir a La Paz. Me encanta, o sea... Pero es que tú eres de aquí. Yo soy de aquí, soy de la cacerita, del Api, de la Laucha. Vengo siempre a tomar mis Api en la Tejada Sorzano, en el Recorroso Pocachi, Miraflores. Vengo a ver a mi mamá que está enfermita y que siempre... Mami, un gran beso para ti. Te dije que al comienzo del programa te iba a mandar un beso. Mi gran saludo para mi mamá. Gracias. Antes de que se me duerma viendo el programa. Es porque de repente soy medio aburrido. No. ¿Cómo? Pero, bueno, ya mucho tiempo viviendo en Santa Cruz. Primero, obviamente, Santa Cruz hermosa te adoptó. Genial. Pero me encanta que el acento lo sigas teniendo. Ah, pues, sí, pues aquí no perdí nada el acento. Soy guacolinga. Guacolinga, sí. Difícil, ¿no? Difícil porque, claro, uno se mueve en ese ambiente, ir donde quieras, ¿no? O sea, si vas a trabajar en Nueva York, también vienes después. Pero, pero... No, yo creo que... Es que tampoco me fui muy joven, digamos, ¿no? O sea, recién son siete años. Ya tenía... Ya era Ramiro Serrano colla, digamos, ¿no? Pero creo que es más tu bagaje de imitador, ¿no? También puede ser. El hecho de que tú mantienes una neutralidad y eres capaz de asimilarlo sin necesidad de viejo, claro, ¿no? Pero me encanta. O sea, yo soy muy orgulloso de donde vengo, de mis raíces. Soy orgulloso de ser boliviano. Totalmente. ¿No? Este... Y creo que... Es lindo ir recorriendo tu país y ver cómo son los distintos mundos, porque esta es una gran nación de pluriculturalidad, ¿no? Pero, o sea, en el sentido real, digamos, ¿no? Es un... Es un bagaje de tantas... De tanta riqueza que tenemos en el país, que es muy lindo. Y como artista he viajado por todo el país. Claro. Ahora con los premios Maya también tengo la satisfacción de hacerlo. Y es hermoso. Cada vez... A mí me sorprende cada vez más mi país. Es hermoso. Y lo lindo de todo esto es que también muchos de tus personajes han identificado eso. Sí. Lo que tú has conocido. Pero, ¿cómo ingresas? O sea, sales del colegio... Ya. ¿Y cómo pasa, digamos? No. Porque fácil es decir, yo quiero estar en la tele. Es que pasó mucho antes. ¿Así? A ver, esto voy a contar una cosa que nunca he contado, porque para eso estamos en este programa, ¿no? En el show dices cosas que nunca has dicho. ¿Sabes cómo yo entré? Eso dicen. Sí. ¿Sabes cómo yo entré a los medios de comunicación? Por mí mismo. Así, como cuando entras a cualquier lugar, como entras a una iglesia, yo entraba así a los canales de televisión. ¿Por qué? Yo tenía diez años, aproximadamente, ¿ya? Entraba a los canales de televisión. O sea, digamos, un poquito más grande, tal vez, doce, trece años. Quería conocer, digamos, Telesistema Boliviano. Sí. Y entraba al canal. O sea, decía, aquí es el canal. Y solito, iba yo solito. Aquí es el canal, ya, ok. Entraba al canal, hermano. Entonces, cuando yo entraba al canal, entraba con tanta seguridad, hola, ¿no? Hola, ¿qué tal de seguridad? Hola, hola. Y me entraba, me entraba hasta el estudio. ¿Quién dice este niño? Y ellos decían, debe ser el hijo de alguno del canal. Sí. ¿No? Entonces, me entraba y realmente conocía todo el canal y preguntaba todo, ¿no? O sea, digamos, me entraba al estudio. Y, ¿tú qué haces? Soy periodista. ¿Qué programa haces? Tal programa. Ah, qué buenísimo. ¿Me puedo quedar a otro programa? Sí, quedate. ¿Dónde? Aquí, sí, aquí. Entonces, me sentaba así en uno y otro estudio de televisión. Y así he ido aprendiendo. Y, este, y así me he ido metiendo en el mundo de la tele. Tanto así, o sea, estaba metido siempre en ese mundo, que la gente que trabajaba en la televisión me conocía de nombre. Todo el Ramirito, el Ramiro, el Ramiro, ¿no? O sea, pero no sabían de cómo había entrado. O sea... Nadie te llevaba. Y además en varios canales. ¿No? Entonces, nadie sabía quién me había llevado, cómo había llegado. Nada, nunca. Entonces, cuando empecé yo a hacer tele, ya era una persona familiar para todos ellos. Hola, Ramirito. Hola, hermano. Además, yo era amigo de todos. Desde el que servía café, la que limpiaba, el camarógrafo, el sonidista, el tramoyista. Antes había mil cargos que ahora ya no hay también. Sí. Entonces, era amigo de todos, ¿no? Y así he empezado a entrar en la tele, en la radio, en todo. A la radio también iba. Me compraba un disco, un disco que de repente en la radio Chuquisaca les interesaba tener. Iba con mi disco y les decía, oye, amigo, ¿tú tienes tu programa en la radio? Sí. Tengo este disco nuevo. ¿Quieres ponerlo en tu programa? Sí. Déjame entrar. Quiero conocer el estudio. Ya, perfecto. Listo, entré. O sea, así era. Ah, o sea, te abriste de estar solo. Sí, sí. Solito. ¿No? Entonces, y bueno... Pero, pero... Ya, está bien. Ya conociste a todo el mundo. Y entonces, bueno... Eras más o menos Bart Simpson estilo... Es como se vuelve lo de... Más o menos. Más o menos. Pero yo no aparecía en la tele. No aparecía. O sea, nunca salió. Pero... Hasta que... Hasta que... Este... Yo era un fanático del rock y cuando tenía diez... No, cuando tenía trece años, cuando tenía trece años, en el colegio, en mi colegio había un departamento audiovisual, en el que tenían dos reproductores de Betamax, ¿no? Entonces, yo pedí permiso... ¡Qué sentido! Sí, sí. Conociste. Y pedí permiso a uno de los profesores para que me presten en las tardes esos dos Betamax para hacer un documental que yo quería hacer sobre la historia del rock. Entonces, junté imágenes que me alquilaba de los videoclubs. No había YouTube, no había nada. Conseguir una imagen de Freddie Mercury moviendo los labios era imposible. Entonces, este... Me fui a un club de video y al otro, conseguí esto, ta, ta, ta. Hice un documental que se llamaba Rock, un universo de misterio, que yo tenía trece años, y lo presenté en mi colegio y cobré entrada, ¿no? O sea, lo presenté en el salón audiovisual y les cobraba entrada a todos los alumnos para que vayan a verlo. Entonces, como me fue tan bien, lo he presentado en el Loreto, en el San Ignacio, en la Salle, en todo lado, ¿no? Este, en ferias, en todo lado, en quermeses, en todo, en todos los colegios de la paz. Y entonces, uno de los curas del colegio de San Calixto, que era el Padre Jesús Añón, me dijo, coño, pues tienes talento, muchacho, no quieres trabajar en la radio, tenemos la radio Fidesz, que está aquí al lado. Si quieres, te lo presento al director. Y entonces, le dije, ya, vamos. Entonces, salimos así, pero así, ese rato de recreo, me agarró y me llevó a la Fidesz, porque era ahí mismo. Al lado, claro, sí, sí, sigue siendo. Claro. Y fui y conocí al Padre José Gramón de Moragas. Me dijo, oye, pero este chico tiene mucho talento, deberías tenerlo en tu programa, o llevarlo a hacer algo. Le dije, pero es muy niño, coño, pero ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Talmente. Sí, pero te puede ayudar haciendo algo, oye, pero que aprenda, que no sé qué. Ah, bueno, ya, ok, traelo, entonces ya que venga, ¿no? Entonces, así. Y entonces, era el 6 de abril de 1984, cuando entré por primera vez a Fidesz, y dije, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿No? Y entonces, me presentaron a Ramiro Beltrán, a varias personas, entre ellas Freddy Rodríguez Suárez, que tenía un programa de música para jóvenes, y me dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Puedo hacer libretos? ¿Puedes hacer libretos? Sí, puedo. Y dije, ok, entonces, haz los libretos del programa, hice los libretos del programa, este, y así me volví libretista de Radio Fidesz, haciendo, escribía lo que los locutores decían, digamos, porque antes no era improvisación. Tenía claro. Todo tenía que estar escrito, ¿no? Entonces, yo escribía todo lo que decían varios de los locutores de Radio Fidesz. Desde muy jovencito. Desde muy chiquito, desde 13 años. Desde 13 años. ¿No? Entonces, y después, cuando ya abrieron su frecuencia modulada, que es la FMF, que después fue la Láser 98, el cura Pérez quería hacer unos cambios en la radio. Entonces, yo le había dicho, o sea, yo era muy amigo de Andrés Rojas, que él trabajaba en la Estela 97. La Estela 97 y la Láser éramos enemigos mortales, pero éramos amigos fuera del aire. Claro. ¿No? Con muchos de ellos. Y Andrés era uno de sus amigos. Y entonces, le dije a Andrés, en la Fidesz posiblemente hayan cambios en la FMF, en la Láser. A ver si te metes. O sea, me gustaría que entres, podías probar algo. Sí. Me dije, ya, yo también quiero hacer algo. Le dije, además, tú puedes dirigir la radio. ¿No? Y me dijo, sí, perfecto, sí. Ok, buenísimo. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Habla con el cura. Y fue a hablar con el padre Pérez. Se dieron unas cosas y se le dio la oportunidad a Andrés para dirigir la radio. Entonces, ahí cambiamos a todo el personal. A todo el personal. Porque eso también es una cosa que yo he aprendido. Cuando te haces cargo de algo y vas a ser tú el responsable, tienes que hacerlo con la gente que confíes. Totalmente. Si no, trabajas para algo que no sabes. Y claro, pueden decir mucho nepotismo o lo que quieran. Hasta lo he visto en política, lo he visto ya de grande, digamos, lo veo en un ministerio y todo. Y justifico totalmente eso. Tienes que estar rodeado de la gente en la que confías. Claro. Después puede haber otra gente alrededor, no importa. Pero tu directorio tiene que ser tus personas de confianza. Claro. Y entonces, ¿qué hicimos? No había nadie nuevo, digamos. Tuvimos que descubrir talentos para poder hacer el nuevo formato de la radio. Haremos la pausa necesaria aquí, no pausa de los publicitarios, sino pausa. ¿Me estás contando el inicio de la era dorada de las FM? Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Claro. Porque había que hacer un casting. Y entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Lo que habíamos dicho con Andrés era, vamos a hacer tres meses de preparación de las personas que consigamos que no salgan al aire, que las preparemos, que les enseñemos a leer, a presentar música, a presentar noticias, a todo. Y recién lanzamos la nueva Láser 98, que era el proyecto que queríamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí dijimos, ya, yo tengo un compañero de la universidad que puede servir, yo sí conozco a una chica en Cochabamba, yo conozco... O sea, entre los dos dijimos, ok, haremos una lista, e hicimos la lista. Y la lista eran unos desconocidos, perfectamente desconocidos. Era Miriam Claros, John Arandia, César Galindo, Wilson Gisbert, estaba Gonzalo Riti, Tom Chiralevich, estaban, o sea, este... Personas que nadie conocía. Que ya habían hecho radio y todo, pero que nadie conocía. Pero, ¿cómo crean el formato? Ya, bueno, entonces, este, lo del formato fue... A ver, lo que pasa es que había que crear una radio que no sea enteramente musical, que tenga contenido, que tenga participación de la audiencia que era el fuerte de la Láser 98, porque todo el mundo llamaba para pedir su tema, cosa que no hacía la Estela 97, que era nuestra competencia, porque ellos tenían una programación rígida y no podían hacer eso, en cambio nosotros sí podíamos. Y finalmente teníamos a la Fides, que tenía todo un arsenal de periodistas, tenía cables de noticias, tenía todo para hacer un programa, o sea, programas de noticias. Entonces hicimos la noticia de la hora, que eso era lo principal, digamos. Claro, lo sacaban. Porque teníamos los cables de la Fides. Y era bien facilito, salías de la cabina, te robabas una noticia de la caída y la volvías a poner. A veces la noticia la damos antes de la Fides. Claro, claro. Y nos acababan la muria, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué han leído antes esto? Diría la nuestra privicia. ¡Ay, ánimo! Pobre. ¿No? Y después... No, no se odiaban, no se odiaban, no se odiaban. Éramos los fetos que... O sea, es una palabra que aquí se usa mucho, se usa mucho para decir los pequeñitos, los muchachitos, ¿no? Y terminó esto en 93. Y entonces le dije al cura Pérez, yo hasta aquí llegué con la Dacia. Yo estaba saliendo con mi caja y él se va a acordar esto, si lo está viendo. Estaba saliendo con mi caja así como en las películas que te está haciendo de tu trabajo. Porque yo tenía así mis fotitos, mis cosas, unos discos que había llevado. Me estaba yendo, era domingo además, la radio estaba a oscuras totalmente y él estaba en su oficina y él salió. Y me dijo, Serrano, ¿de verdad te vas a ir? Me dijo. Y le dije, sí, me voy. Y me dijo, a ver, sentate, deja tu caja aquí. ¿Qué quieres? Me dijo. Que quiero plata. Quiero mantener a mi familia. Y quiero futuro, digamos, quiero un futuro en los medios de comunicación. Y aquí ya ha llegado donde tenía que llegar. Y me dijo, ¿y cuánto quieres ganar? Te digo, o sea, le dije el monto que era exactamente el doble y me dijo, ya, quédate. Porque también él sabía que se estaba desmembrando la láser. Claro, totalmente. Y que tenía que quedarse con uno de los dos, con Andrés, conmigo, con alguien. Que lo mantenga. Para mí, al comienzo dije, sí, ok, buenísimo, me quedé. Dejé mi caja. En la cajita de la mesa ya. Pero también a mí se me vino eso. Después, cuando ya me quedé, dije, no, pues ya no va a ser lo mismo. Y un día, este, un día, este, Tota Parísio me dijo. ¿Ya se conocían? Ya nos conocíamos, nos conocíamos por la FM 90, por la Radio Fides, por todo lado. Él tenía, cuando nosotros nos salimos, Andrés fue a hacer un programa con él a la televisión. Y él después entró a la Fides para hacer Marca Chancho. O sea, este, ya son historias, ya es otra cosa, digamos. Claro. Pero bueno, nos conocíamos y él me dijo. Sí, Ramiro, tú que lo imites al cura Pérez, lo imites a todo el mundo. O sea, ya lo has imitado. Claro, yo siempre he imitado, digamos, pero detrás de Bambalinas. Y hacía personajes en la Fides, ¿no? En la Laza. En la Laza. O sea, había un personaje que era de Filipo, que era más o menos así, que tenía su programa enterito en la Laza. ¿No? Entonces, este, y nadie sabía que era yo al comienzo, ¿no? Entonces introdujimos los personajes. A veces yo hacía radio conmigo mismo, digamos, ¿no? O sea, era, eh, amigos, ¿qué tal? Soy Ramiro Serrano y estoy ahorita en la cabina de la Laza. Oye, Ramiro, deja de hablar macanas. Oye, a ver, ¿quién se ha metido a la cabina? ¿Quién es? Hola, soy yo, Filipo, ¿cómo estás? Ah, muy bien, Filipo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me vienes a interrumpir en el programa? Ay, no te enojes, por favor. No, no, Filipo, tranquilo, tranquilo, ¿no? O sea, las dos lo haces así. Y todo el mundo decía, wow, o sea, son dos tíos, o sea, están haciendo algo. Entonces era súper chistoso. Y entonces el, el, ¿qué se llama? El Toto me dijo, estamos haciendo un programa humorístico, que tienen títeres y todo, y queremos, necesitamos hacer voces, pero son títeres de los políticos, tienes que imitar a los políticos. Y le dije, intentemos, pues, ¿no? A ver, a ver qué sale, digamos. Y entonces fuimos a su casa, obviamente no hacíamos los títeres, grabábamos solamente el audio, ¿no? Y me dijo, ya verás la voz de Max Fernández. Ya cómo es la voz de Max Fernández. Escuchábamos la grabación y yo grababa un poquito de la voz, ¿no? Era, ustedes confían en mí, yo confío en este hombre, ¿no? Yo soy Max Fernández, así hablaba Max Fernández. Y después me decían, ahora ya, del general Banzer, ya, ok, del general Banzer. Quiero dar a mi patria cuatro años más de mi vida, sin ningún otro afán que retribuirle todo lo que ella me ha dado. Y salía, ¿no? Entonces fuimos grabando las cosas y Beto Barragán, que era el productor a quien yo ya conocía, de mis andadas de cuando era chiquito en el canal. ¡Claro! Entonces me dijo, Beto Barragán, Beto Barragán, ¿tú estás haciendo así? Ah, ya, buenísimo, qué bien, mira, te lo conozco desde changuito, que no sé qué. Yo también a Beto lo conocía desde chico. Y entonces empezamos a trabajar en las voces de los muñecos, los guiones los hacía René Rosquellas, que era el que hacía los guiones de Confidencias, de Panamericana. Pero llegó un momento también en eso que, bueno, o sea, me pidieron que yo haga los guiones, porque sabía escribir y porque tenía experiencia en eso desde mis 13 años. Entonces empecé a hacer algunos guiones y todo. Pero yo no quería particularmente trabajar en humor, o sea, dando la cara yo, digamos, porque el tonto se vestía de mujer, que no sé qué, aparecía, bailaba, no sé qué. Y me decía, vos también, pues, ven esta tarde a la grabación. No, le digo, ¿qué me voy a meter a hacer personajes? Solo estabas en voz. Claro, solamente la voz. Y entonces, un día me dice, hagamos, o sea, ven conmigo y hazlo al cura Pérez, imítalo al cura Pérez, que tanto te gusta hacer el cura Pérez. Y le dije, no, me va a matar el cura. O sea, ni siquiera sabía, pues, al cura Pérez que yo lo imitaba, no. O sea, eran, pues, esas imitaciones que haces en el trabajo, ¿no, ve? Cuando le imitas a tu jefe. Ah, desgraciado, así habla el jefe, digamos. Y entonces yo también le invitaba, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Fitness, que no sé qué. Y entonces, era un chiste, pero era un chiste entre nosotros. Claro. Y entonces me dijo, no, 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 entra, ya, bueno. Entonces fui al programa, ya, al Canal 11, el tremendo estudio de la Red 1, y me hicieron vestir del cura Pérez, de traje, me pusieron canas en la cabeza, me hicieron hacer una cosa que no tenía ni guión, ni pies y cabeza, nada, ¿no? O sea, el Toto lo invitaba al Andrés Rojas, y el Andrés Rojas lo invitaba al cura Pérez. Y decía, ve, padre, vengase, siéntese aquí, no sé qué. Y yo decía, ¿qué tal? Muchas gracias. Y así, no sé qué, a ver, haga usted con las manos, no sé qué hace en su programa. O algo que hizo, alguna cosa que hizo dos días antes el cura Pérez. Estas manos son, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, no sé cuál era el chiste, digamos. No había chiste. No había chiste. Ya, bueno. Entonces lo hicimos, y a ellos les pareció súper gracioso, no sé qué. Terminamos la grabación, y miren cómo es la vida, ¿no? Para que vean cómo es la vida. Terminamos la grabación, y Toto aparicio me dice, un cachito, ahorita nos vamos en el taxi, una cosa tengo que hablar con Beto Barragán. Y se metieron a un cuarto así en el estudio, cuando de repente yo escuché, ¡Ah, carajón! ¿Qué? ¿Vos tienes la culpa? ¿Qué? ¿Tú vos te crees estrella? ¿Qué no sé qué? O sea, era un problema de plata, de estrellato, de egos, no sé de qué era. Se pelearon. Y se pelearon, y salió Toto tirando la puerta. ¡Vámonos! Pues así. Yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Vámonos, hermano, ya no quiero saber de este programa, nunca más voy a venir. No sé qué. O sea, ya estaba renegando, Toto. Ese mismo día. Ese mismo día, donde yo por primera vez aparecía dando la cara en esta boca es mía. Ni siquiera era en vivo en una grabación, ¿no? Y entonces yo... O sea, los dos eran mis amigos. La Giovanna también, que estaba ahí. Giovanna Chávez, que presentaba el programa. Actuaba también. Gran figura de la tele, ya. Y me tuve que ir con Toto, porque con él había llegado, ¿no? Claro. Y entonces, en el camino, me dijo... No, hermano, no. Lo voy a llamar Ronald. Ronald Irene era otro de los actores, gran estrella de esta boca es mía. Y lo llamó y le dijo, Ronnie, hermano, no, ya, me han peleado con el Beto, ya no quiero saber nada. Vámonos, hermano. ¿Te vas conmigo? Sí, me voy contigo. Le dijo, ya, ok, vámonos a otro programa, haremos otro canal. ¿Qué nos importa? No sé qué. Colgó. Le dijo, vos también, ¿no? Yo, ¿eh? ¿Vos también vas a ir con nosotros? ¿A dónde? Sí. Y yo, o sea, Toto, me acabas de cagar mi perra. Yo grababa esta boca es mía, grababa las voces, y de repente estaba ahora... ¡Ay, yo estoy contigo! O sea, y ahora, ¿qué vamos a hacer, digamos? Y, ¿por qué no me has dejado nomás en el canal? Entonces, ya estaba metido en eso. Y me dije, ya, vamos a hacer Toto, pero esta noche nos reunieron, vamos ahorita. Ya, vamos, Ronnie, vamos a mi casa. Ya, listo. O sea, todo así. Ya, sí, entonces, y listo. Y haremos el programa. Yo tengo un proyecto. Se va a llamar Cabo de Risa. Toto ya tenía el programa, todo. Y yo, ya, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Vos vas a hacer los guiones, hermano, te vas a encargar de esto, el Ronald va a hacer los vestuarios, vas a hacer no sé qué, bla, bla, bla. Ya, ya estaba todo planeado. O sea, ya en la noche teníamos otro programa de tele, pero no teníamos canal, ¿no? Así, y entonces... ¿Y Beto no te llamó? No, nada, nada, nada. O sea, había pasado esto tan rápido y ni celulares teníamos nada. O sea, ni siquiera había llegado a mi casa. Claro. 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 Entonces, así pasó. Y en la noche ya estaba armando Cabo de Risa. O sea, a los tres, cuatro días ATV nos dijo, vénganse. O sea, Toto fue a hablar. Todos estábamos así súper nerviosos. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Y Eric Jurgensen, que estaba director de ATV, le dijo, ya, ok, listo. Me interesa. Vénganse. O sea, son el mismo elenco de Cabo de Risa. Sí, solo que sin la Giovanna, solo que sin este, solo que sin el otro. Ya, perfecto. Pero no importa, venga, venga. Ok, listo. O sea, nos vamos a tener los más chistosos. El Ronald, el Toto, que eran los más graciosos. Y de ya para el tipo que hace las voces. O sea. Ya, pues. Y, entonces, así entramos ATV. Estuvimos en ATV. Espera, espera. Ya. Pausa, por favor. Porque Cabo de Risa marcó un antes y un después de lo que fue la televisión. Pausa. ¡Qué increíble, por favor! Aplausos. 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 Música. Buenas noches. Agua Natural Mineral Vizcachani Favorece a la digestión y a la función muscular Encuéntrala en sus diferentes presentaciones De 20 litros, 2 litros y 600 mililitros Con gas, sin gas y con sabor a limón Soy Mineral, soy Vizcachani, soy para ti Y es un producto de la cascada Una empresa orgullosamente boliviana Continuamos con más de la QD Show Ramiro Zahrabe con los otros, genial Gracias Salud En ese entonces El ganar más fuerte O sea, la salida terminó siendo para ustedes un caso Sí, o sea, costaba dejar el proyecto de Esta Boca es Mía a medias primero O sea, para mí personalmente, yo lo veía que tenía mucho potencial todavía Giovanna tenía mucho talento, me dolió mucho dejarla a ella Toto y Ronald Los vi de repente como que buscando qué hacer por la emergencia Y esta Boca es Mía tenía un norte que estaba siguiendo, pero bueno, terminó, ni modo Nos pusimos a trabajar en otra cosa Esta Boca es Mía después, esta Boca es Mía después tuvo un segundo chance, digamos Tengamos las escenografías, tengamos las escenografías, tengamos los guiones, tengamos por lo menos cuatro programas grabados, sepamos cómo ha funcionado cada cosa, lo presentaremos en un focus group, veamos qué falta Claro, claro, exactamente ¿Qué faltaba? Si no se ríe, hay que reescribir, o sea, hay que hacer muchas cosas que se hacen a nivel profesional Hasta ahora los sitcoms en Estados Unidos, etcétera Hacen así, o sea, están grabando Friends o graban Seinfeld, esos grandes de la historia de la tele No funciona un chiste, se para la grabación, lo vuelven a escribir los escritores y vuelven a grabar, ¿no? Así funciona Entonces, intentamos hacer eso Se invirtió en escenografía, se invirtió en hacer una cosa profesional Nuestro modelo ya dejó de ser, digamos, lo que se había hecho en esta Boca es Mía Si no, empezó a hacer el show de Olmedo, el show del Gordo Porcel de Argentina Monty Python de Londres, de Inglaterra Porque la familia de Ronald tiene mucha conexión con esa parte, digamos, británica Entonces, vimos mucho de comedia británica para hacer un poco la versión nacional de Cabo de Risa Los personajes, muchos de los personajes también están basados en cosas que hicieron Porque ustedes fueron muy osados Claro Me atrevo a decir que tal vez fueron los primeros en colocar una sátira homosexual Sí, también En un programa televisivo en los noventas Sí, sí, sí Hemos hecho cosas que nadie ha hecho, pues O sea, este... Con el chiste inconcluso de las espaditas durante todo el año Las espaditas, claro, sí, 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 exacto El chiste de las espaditas Para la gente que no sepa, ¿quién fue el de la idea de eso? Ronald Lo que pasa es que había... O sea, teníamos el chiste de que había chistes que no podíamos contar en la televisión O sea, teníamos el impedimento Eran buenísimos chistes que contábamos así cuando estábamos escribiendo Pero que decíamos, no, ese no lo puedes contar Y entonces había el chiste, por ejemplo, de las espaditas Que cuando estábamos escribiendo el guión, así varios Y ya, ya, y ponemos el de las espaditas, decía Ronald No, Ronald, ese no puedes, hermano, no puedes Ya puedes, el de las espaditas No Y entonces se volvió un chiste, eso mismo O sea, estábamos presentando el programa y el Ronald entraba Oye, oye, te les voy a contar un chiste Dice que había dos mariconos en la playa Y uno dijo, estoy muy aburrida Ay, vamos a jugar a las espaditas Y entonces decíamos, no, no, eso no se puede contar en la tele Y entonces durante varios programas Durante toda la serie Toda la serie, cada día No le dejamos contar el programa O sea, el chiste del programa, ¿no? Y entonces fue divertido Porque se volvió el final Claro, claro O sea, era el final Exactamente De todos los Cabo de Risa Si contabas ese chiste se acababa el programa Regalíos de por vida Bueno, vamos a poner Hay cosas ¿Tienes todo el programa? Todo, todo el programa Nada más Todo dejó como legado eso Gracias a su esposa Hemos recuperado Todos los programas Y los estoy digitalizando yo en Santa Cruz Los vamos a poner en un canal de YouTube Que lo estamos abriendo en los Estados Unidos El canal Para que tenga monetización Bueno, yo te pedí permiso Lo bajo y lo Ya lo liberaste Ahora va a poner esta parte de la entrevista Para decir que tiene los derechos No, pero No lo subas a YouTube todavía No, no, todavía no Lo vamos a Obviamente no Yo sé lo que vamos a hacer No te preocupes O sea Queremos que tenga Que tenga su momento Que tenga su O sea, que lo vean también No van a salir todos los programas juntos Ni nada de eso, por supuesto Cabo de Risa ¿Cuántas temporadas tiene? En realidad tiene Para mí son tres Tres Para mí Ah, ya La primera fue en ATV Que creo que son doce programas Tal vez un poquito más En los que nosotros creamos personajes O sea, nunca en Bolivia se habían creado personajes Siempre se han basado en cosas O en los políticos y cosas Pero excepto Santallazos Y los programas de Hugo Eduardo Paul Este, nunca han habido personajes nuevos Que presentar Y creábamos personajes Y entre esos estaban los policías Este, eran dos policías Que trabajaban en una frontera Y que eran súper corruptos ¿No? Como alguna vez En algún país Puede existir Y al final No tiene ninguna relación Con la vida real ¿No ve? Pero en este caso Los primeros en ofenderse Fueron los policías Entonces el comandante de la policía No sé si contar esto ¿Por qué? Pero bueno Dale El comandante de la policía se ofendió Ya, debe estar jubilado Dijo Dijo Invíteme a mí Pero no a la institución policial No estábamos imitando a la institución Jamás nos vamos a burlar De la institución policial Estábamos imitando Una situación que se daba Realmente en las fronteras De pasar con coima Del contrabando De no sé qué O sea, cosas reales Que pasan en todo el mundo además Pero estos eran uniformados de verde Y por eso le ofendió Al comandante de la policía Perfecto Hasta ahí todo bien Podían haber dicho ¿Saben qué? Por favor No hagan eso Hagan No sé Pónganse uniformes color rojo Verde Claro No sé, ya, perfecto Pero No fue así O sea Primero nos dijeron No usen los uniformes de la policía Perfecto Hicimos con uniformes color kaki Y después Como seguíamos ridiculizando a la policía No a la policía A esos policías Porque decían No, los policías no hablan así No sé qué Lo más chistoso era que Por ejemplo El policía hablaba así No había así Dicía Jefe He venido así No sé qué Me han dicho así ¿No? Y después aparecía el policía Quejándose Nosotros no hablamos así Entonces Ya bueno Entonces está bien Ya bueno Entonces Si seguimos haciéndolo Porque dijimos Nadie nos va a prohibir Nuestra libertad de expresión Y nada Y ahí vino Una amenaza De un alto funcionario De gobierno Que no les voy a decir quién era Que amenazó Al dueño del canal Y le dijo Ah, bueno Mira Si siguen ustedes haciendo esta burla Vamos a tener que suspenderles Toda la seguridad Que tienen De la policía Etcétera Y no vamos a poder Hacer nada O sea Fue una cosa así como que Vótenlos O Se las verán con nosotros Entonces Esto era ¿Qué época fue? Esto No te voy a decir Pues sí Fue Versaín Bueno A ver No te voy a decir No voy a decir No, no Si lo mañana No, pero ¿por qué? No, bueno Versaín no Entonces Ahí se acabó Nos llamaron Erick Jürgensen Con todo el cariño Y el respeto Y todo el amor Que nos tenía Que nos había recibido Con las puertas abiertas Nos dijo Muchachos O sacan O sea El sketch De los policías O lamentablemente Se tiene que ir Nos miramos Y dijimos Ya nos hemos ido De otro No Nos vamos No vamos a dejar Que esto No Nos fuimos Nos fuimos Y al día siguiente Yo estaba en mi casa De Miraflores Donde teníamos Todo el vestuario Del programa Y Llegó la policía Con una orden De incautar Todos los Uniformes De la policía boliviana Que estén en mi casa Así Entonces Entraron a mi casa Los policías Y se pusieron a buscar En todos los En todos los vestuarios Porque teníamos así Habíamos hecho Lindísimos trajes Vestuarios Que estaban en colgadores Así Y se pusieron a buscar Y encontraron Varios uniformes De policía Que eran policías O sea Eran uniformes En realidad Del gobierno español Ya O sea Decía ahí Propiedad del gobierno español Y todo Que eran unos amigos Este Que habían pasado Por la policía Alguna vez O militares Que nos regalaron Sus camisas Para que nosotros Les pongamos ahí Este Unos graditos O cositas Con papel de cigarro O sea No eran la gran cosa No eran reales Claro Se los llevaron igual Los cascos Todo lo que teníamos Todo Todo que se parezca A un palo Una pistola Y además Se llevaron Unas cositas Más de yapa Digamos Claro Ya estamos aquí Haciendo ademán Ya estamos aquí Haciendo ademán Igualitos Que los policías De la frontera Te digo Se portaron igualito Y entonces Ese día Que estaban en mi casa Yo la llamé La María Pando Que a una cuadra Estaba P.A.T. Y le dije a la María Que con la que yo había Compartido tantos años En Fides Que me había enseñado tanto Le dije a María La policía En mi casa Se están llevando Las cosas De Cabo de Risa Por esto Por esto Por esto Y aparecieron En dos minutos Los periodistas De P.A.T. Y ahí salió la María Diciendo Señores Los artistas De Cabo de Risa Están sufriendo El allanamiento De la casa De Ramiro Serrano Los están Los están Condenando Los están Castigando Por haber hecho Una sátira La policía Carlos Mesa En el noticiero Dijo ¿De dónde queda La libertad De hacer humores De expresión No sé qué En qué país Estamos viviendo Esto es una dictadura O sea Se armó Porque era Era la referencia Noticiosa Exacto O sea Un Carlos Mesa En el apogeo De comentarista O sea Era Lo más heavy Dios Entonces Se armó Realmente Fuerte 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 El tema De la policía Muy fuerte Hermano O sea Tanto que Salías a la calle Y los policías Te lo decían En la calle O sea Desgraciado Te decían O sea A mí A los chicos Del programa Pasó eso Muchos también Se reían De los policías Porque hay mucha gente En la policía Gracias a Dios Que ahora son La mayoría Además Que son la mayoría Porque son los soldados La gente que ¿No? La gente del pueblo Que disfrutaba de nosotros Y se sentía hasta Identificada Con lo que pasaba En el programa Entonces Nosotros siempre hemos querido Hacer eso O sea Que la gente Se siente identificada No dejamos que nos amedrenten Pasó esto de los policías Pero les hicieron procesos No, no, no Solo fue así Allá Se llevaron las cosas Y punto Y ahí quedó Alguna declaración Más en televisión Yo hablé con un abogado Y yo hablé con un abogado Y el abogado me dijo ¿Qué te vas a meter? Te decía Que se lleven ¿Qué te vas a meter Con la policía? ¿Quién gana ahí? ¿Quién va a ganar? Y todavía vas a tener La opinión pública En tu contra No Haz tú otra cosa Y punto Ya Ok Perfecto Vamos a hacer otra cosa Pues Entonces dijimos Militares No Hermano A ver Es que esta es una De las cosas Más interesantes Que nos ha pasado Porque Eso también te revela A otra faceta Una faceta muy importante De otra personalidad De la comunicación Dijimos con Toto ¿Qué hacemos? Ya no tenemos ATV Nos acaban de votar No tenemos la red 1 Porque ya Esta boca es mía Además Donde Donde estemos Donde estábamos Nos ponían a los Simpsons Como competencia O sea Al mismo horario Para hundirnos Teníamos un canal Que nos odiaba Entonces dijimos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No había muchas opciones Era el canal estatal Todavía estaban Creo estaba Cadena A Resurgiendo Pero tenía muy poca audiencia Pero Un canal que estaba fuerte Era RTP Entonces Como siempre Por una llamada telefónica Toto lo llamó Adolfo Paco Y le dijo Adolfo Porque varias veces Habíamos estado Incluso como invitados En sábados populares El Adolfo Paco Estuvo también En un ranking De la láser Que habíamos hecho O sea Lo conocíamos todos ¿No? Adolfo Hermano Te cuento Que nos han votado De ATV Por este tema No sé si has visto El noticiero De la María Pano Sí lo he visto Ok Hermano Queremos entrar a LTP En serio El Adolfo Ahí dijo A ver Déjeme hablar Con el compadre Con Carlos Palenque Con Carlos Palenque Que era el dueño Dueño de LTP Y además un político Muy Ya estaba Ya estaba Como político Y entonces Ok listo Los llamo ahorita Ok perfecto Entonces esperábamos La llamada Porque nos dijo En unos 15 o 20 minutos Y dijimos Uta que ya que rico sería Que nos vayamos allá Que no sé qué Y dónde vamos Pero si fue estudios Más chiquitos Que vamos a hacer La escenografía Ya lo estábamos pensando Y decíamos Todavía De repente Ni nos toman en cuenta Y entonces Echan solo el teléfono Y te llamó O sea Contestó Toto Aló Y le dijeron Querido Toto Aparicio ¿Eh? ¿No? ¿No? Queridos amigos De Cabo de Risa Bienvenidos a LTP ¿No? Entonces fue O sea Fue una cosa Que a nosotros Nos conmovió mucho Nos pusimos hasta llorar Y todo Porque fue una cosa Un desprendimiento De él Vengan esta tarde Y fuimos Fuimos ese mismo día O un día El día siguiente Creo Hablar con el compadre Palenque Y él nos dijo ¿En qué problema Pues se han metido Chicos? ¿Qué ha pasado? Entonces le dije ¡Compadre! ¡Dios! Le hicieron la broma Le hicieron la broma No, le dijimos Compadre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, pues Por eso van a venir No, pues por eso van a venir Hagan a los policías Eso quiero Eso quiero Ya, buenísimo Y Nos han amenazado ¿Qué hacemos? Que me amenacen a mí Yo voy a poner las balas Eso fue lo primero Que a mí me encantó Dijo Yo voy a poner la cara Por ustedes Tranquilos Si quieren joder Que me jodan a mí Así nos dijo Ah, la espalda política Claro Entonces dijimos ¡Órale! Y entonces dijimos Ya ¿Por qué no prendes? Y empezamos Así Esa tarde Llevamos en camión Nuestras escenografías Tanto Era tanto De escenografías Que teníamos Para cada sketch Que la tribuna libre Del pueblo Que usaba todo el estudio Terminó usando La cuarta parte Pero Él quería Políticamente Le convenía Obviamente No vamos a decir que no Nosotros también lo sabíamos Pero Ser rebelde al gobierno Claro Le recontra convenía Y no le iba a hacer Después de tanta propaganda Que había habido además Con este tema Sí Aparecer Era súper bueno Y entonces Y entonces dijo No van a decir nada a nadie Lo vamos a anunciar En la tribuna Y así fue Entonces En la Si ustedes ven los videos Hay los videos Que están por ahí Él dice ¿No? Este Dice Desde ahora El sistema de TP Tiene su nuevo hijito Su nuevo Su nuevo programa de humor Es cabo de risa Dice ¿No? Es cabo de risa Es cabo de risa Y nos metió ahí Y de policías De policías Entraron Y todo Y Y Compadre Y Compadre Eso fue muy bonito Entramos todos después Conmigo A hablar Invitar Sobre el estreno Del programa Y el primer El primer programa Que hicimos en RTP Comenzó Con los policías Desnudos O sea Claro En la calzoncillos La toma era así Cerrada Y se iba abriendo Y se los veía así Sin ropa Y decía El cabo decía Jefe Nos han quitado Los ojones ¿Qué vamos a decir? Entonces Ponte esto Puedes cojuda No sé qué ¿No? Ahí fue Esa para mí Es la segunda temporada Claro ¿No? Y fue una temporada Ya te voy a contar Seguramente Complicada Para todos Personalmente Porque A raíz de este problema Que había sucedido Y a raíz de que estábamos En RTP Que era un canal Popular Político No teníamos auspicios O sea Ah claro Nos quitaron los auspicios No teníamos a Coca-Cola TLC Nada En TEL Todos los que nos auspiciaban Antes se habían ido Y nuestra producción Era independiente O sea No recibíamos un sueldo Del canal Sino Un sueldo de la publicidad ¿No? Había que buscársela Nosotros producíamos El programa todo el día Entonces No teníamos ni siquiera Tiempo para nosotros Ir Nosotros mismos A buscar publicidad Hemos tenido agentes De publicidad Nos han ayudado Agencias Todo Pero la respuesta Era siempre la misma Si era otro canal Tal vez Si no hubiera habido El problema de la policía Tal vez Si no estuvieran en el TP Si no fueran con padres Si no Ya ok Entonces Trabajamos Sin plata Hasta el punto Querido hermano En que yo no tenía para comer Ni para pagar mi alquiler Ni nada Tenía un hijo Que mantener Bueno ya me había divorciado Porque mi matrimonio Porque mi matrimonio duró Muy poco Duró cuatro años Pero tenía igual El hijo que mantener Tenía un alquiler Etcétera Y nos pasó a todos O sea a Ronald A mí A sus familias A todos Todo era el que si Tenía algún negocio Digamos Y que tenía algún ingreso Y él nos ayudaba a veces Económicamente Pero tampoco era pues Como para mantenernos A todos Y este Y yo recuerdo una vez Que estaba yendo al canal O sea yo vivía Cerca al estadio Y tenía que cruzar Toda la Bolívar Para llegar A la Juan de la Riva Donde está el TP Entonces estaba caminando Por ahí Y dije Pucha no tengo Ni para pagar el micro Y tengo el programa Más visto de la televisión ¿No? Entonces Eso me dio Me dolió mucho No había otra ¿Qué podíamos hacer? No podíamos ir a decir A cada uno De los que veían Por favor Regálame un peso Digamos ¿No ves? No Entonces La pasamos muy mal Pero Pero Lo que estás contando ahorita Es Muchas veces La verdad Claro De la televisión Sí así es Lo que la gente no cree Claro Porque dices Ahí está en la tele Debe tener su casa Fautazo Debe ganar millones Totalmente Y además todo el mundo lo ve Claro Y nosotros íbamos Y firmamos autógrafos Donde íbamos Todo O sea A mí me daba vergüenza Caminar solito Por la calle Sin auto A veces me tenía que poner Alguna cosa Gorra Lo que sea A pesar de que grabamos De noche y todo Porque me pedían autógrafos Y todo Yo estaba yendo a grabar Y no tenía plata Y no tenía plata Para ir al canal Y después de grabaciones eternas Que duraban hasta las 2 3 de la mañana El Toteparice nos llevaba Las velas Para que comamos Un sándwich de chola Así era Así era nuestra realidad Entonces Durísima Durísima Y no había Luz al final del túnel Claro Porque ya había yo renunciado A todo Yo decía Renunciado a la Fides A la Láser El cura me quería pagar El doble, triple Todo Y por hacer tele Lo he dejado todo Apenas he entrado a TV Y acabo de perder a TV Por lo de la policía Por seguir mis Mi 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 Ideales Mis principios Y al final Al final del día decías Va O sea Me dio la pena O sea ¿Y a qué me importa? Digamos ¿No? Pero tenías Esa cosa Pues o sea Eso de Que tenías que cargar eso Y todavía hacer humor Claro Escribir chistes Para divertir a la gente Cuando tú no estabas bien ¿No? Que pasa mucho A la mayoría de los humoristas Les pasa Entonces Era muy doloroso Hacer el programa Me quedaba yo a editar Yo lo editaba solo el programa Editaba todos los chistes Todos los efectos Toda la música Me amanecía editando Dos días Después Otros tres días Grabando el programa Un día lo veía ver a mi hijo Y después otra vez Escribir el siguiente programa O sea Era así una cosa tras otra Era una Claro Entonces ya no pudo Ya no me cansé Ya las relaciones Entre nosotros También en el programa Ya andaban mal Claro O sea O sea No sé Pues o sea Antes decías Ya Tú entras de abogado Yo entro de cliente Entro vendado Y ahora no había Ni siquiera para comprar La venda ¿No ves? O sea Ya no salía el chiste Como querías No Y yo decía Pucha Bueno Toto Vamos a seguir O sea No puedes comprar Ni una venda No podemos hacerlo Pues O sea No lo hagamos Entonces Y él me decía Sí Pero que no Que no sé qué Que ta 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 Y vos también Que bla 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 O sea Ya había malestar Claro Ya había fricción De todo No era nada personal Era ya Como los grupos de rock Como los grupos de música Ya estás aburrido De ver todos los días A alguien Y no quieres saber nada Menos si no hay plata Ya nada Entonces Dijimos No ya basta Yo dije Yo me voy Yo me voy El toto me dijo Hermano No te puedo decir Porque tú editas Tú pones Todas postproducción Te haces todo Escribes todo Te vas Tengo que contratar Cuatro o cinco personas Ahorita No tenemos para eso Y le dije No que lo haga el chap Y que lo haga el ron Hazlo tú O sea Háganlo ustedes Y me fui Me tenía que ir Ya no podía Ya no podía más Ya era muy irresponsable Mi esposa pensaba Que yo me estaba Tirando toda la plata Que ganaba en la tele Y que no le estaba pasando Pensión a mi hijo Entonces Y siempre pasaba en eso O sea Siempre pasaba esa cosa O sea Realmente toqué fondo Muy muy fondo Mucho fondo Digamos O sea Muy al fondo Pero yo también decía Cuando tocas fondo La única salida es hacia arriba No hay otra No hay otra Entonces así fue Digamos Volví a la Láser Como el perro arrepentido Fuiste Fuiste donde el padre Fui donde el padre Pérez Le dije Sigue la oferta ¿Qué tal padre? ¿Se acuerda que lo imitaba en la tele? ¿Salió eso? Claro Salió No El siempre lo tomó Con muy buen humor Muy buen tipo O sea Ya después A partir de eso A ver Imítame Yo también lo imitaba Todo Pausa Y volvemos ¿Se acuerda que lo imitaba en la tele? ¿Se acuerda que lo imitaba en la tele? ¿Se acuerda que lo imitaba en la tele? El exterior cambió El interior Es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachano Soy mineral El amor se siente en gestos pequeños Y se ve en actos sencillos Porque cuando amas a alguien Demostrarlo es muy fácil Tan fácil como abrir la nueva latita de Mentizan Nuestro Mentizan de siempre Ahora llega a ti en una nueva latita más fácil de abrir Siente la traición de los bolivianos Con Mentizan Dar amor es más fácil Y es un producto de Drogería Inti Porque con salud Todo es posible Continuamos con más Con el talento que tienen los personajes Y los invitados De alta gama como tú Que tenemos en el trama Pero Creo que es tan hermosa la entrevista Y ha salido tan natural Que la verdad Creo que no va por ese lado Pero te comprometo a venir otro día Para hacer algo que Mientras me pagues los pasajes Yo sigo viniendo Cada semana Nosotros para Recordar algo hermoso Que la verdad Es un talento increíble Te admiro muchísimo Gracias Muchas gracias Fred Tiene que haber una segunda parte Hacer cosas más lindas Sí, sí, sí Eres un artista extraordinario Gracias La verdad Es que la televisión Con esa generación Y con lo que cuentas Y con todo lo que es Ha marcado Hoy la tele no es Lo que ha sido En los ochentas Ni en los noventas Sí Hay un problema Hay una involución ¿Verdad? Sí, hay una involución Y con eso quiero cerrar O sea, ¿cuál es tu Mensaje A los creadores Y productores de contenido? Que ojo Hoy Sí Nadie Nadie te haría televisión Ajá Sin ganar un peso Claro ¿No? Claro Y todavía siendo muy visto No te lo hacen O sea, lo que pasó En Cabo de Risa No lo dieron Era moral Pero total Ahora, también Puede ser que hayamos sido Unos ineptos Por la parte empresarial Que de repente Sí, o sea Este No, es que Es que Era muy difícil también Políticamente Era muy difícil Era el momento difícil Pero no lo estoy justificando De repente Somos malísimos Como empresarios Televisivos O éramos en aquella época Pero sí les puedo asegurar Que lo que hacíamos Lo hacíamos con el corazón Exacto Con toda el alma Y que Dejando todo Hemos tenido un objetivo Y creo que ese es Ahorita Para la producción nacional Yo creo que Para todo el mundo Cuando tienes un objetivo No te distraigas de él Y eso creo que es el mensaje De esta entrevista Y desde el comienzo Lo dijimos Van a haber odiadores Van a haber personas Que te van a querer Poner el palito Y el serrucho Y lo que quieran Y literalmente Pero no te distraigas No te distraigas Tú haz lo que tienes que hacer Si eres el peor programante De televisión Haz algo para mejorar Aquí está el ejemplo Aquí está Es uno de los programas Más vistos en las redes sociales Por algo serano O sea no es por casualidad Y por eso he venido también Porque también quiero O sea no es porque Solo vengo a los que se vea harto No Quiero ver Qué es lo que estás haciendo Gracias Porque mucha gente Está hablando de esto Entonces No desenfocar Tu objetivo No desenfocarte De tu objetivo Luchar siempre con ganas En la producción nacional Específicamente Para la televisión Tenemos que avanzar Un grado más De profesionalismo Y tenemos que retomar Algunas cosas Que Yo sé Yo he sido joven también Y yo también decía Los viejos ¿Qué me tienen que enseñar? Pero aprende de los viejos Porque ellos saben Lo que te están diciendo Te vas a arrepentir Si no lo haces Prepárate Escribe lo que vas a decir Cuando seas un conductor De televisión Piénsalo dos veces No hagas la producción fácil No te lleves a dos payasos Que muestren Para tener éxito No hagas la producción fácil No busques lo fácil Si te dicen Haz esto Haz lo más complicado Pero que guste más Que deje una huella En el tiempo Eso es lo importante O sea Eso siempre pasa En la radio En la radio Se ha vuelto una charla De living ¿No? Pero sí Tiene un criterio Claro O sea Por lo menos Una charla de living Gente preparada Claro Pero es así O sea ¿Qué has hecho? Así ¿Qué te pasó en el minibus? Ah me fui bien O sea Al oyente Al televidente No importa eso Claro De repente no le importa Ni lo que estamos diciendo En este momento Le importa ver Producción Una cosa fina Una cosa bien hecha ¿Por qué creen Que tiene éxito Ahorita la casa de papel? ¿Por qué tienen éxito Esas producciones grandes Que se están haciendo narcos? No es porque la gente Este Es tonta No Es porque a la gente Le gusta ver una cosa bien hecha Entonces Hagamos producciones bien hechas Basta de De Ah lo solucionamos Poniendo a la chica tontita A la rubiesita Al payasito Al A la mini corta No Si esa tele ya murió Si esa tele murió Hagan producción Muestren que pueden hacer Que pueden salir a la calle Muestren personajes de la vida real Personas ejemplares Hemos pasado por lo de la pandemia Mostremos gente que ha hecho bien en la pandemia Instruyamos Eduquemos a la gente Para que no vuelva a pasar esta estupidez Que nos han metido en este hoyo O sea Díganle a la gente Pónganse barbijo No No digan Han habido cinco muertos hoy día O diez muertos Doscientos muertos No la parte amarillista Eduquen a la gente Para que no sigan muriendo Eso es O sea Basta del sensacionalismo en la televisión Eduquen Cooperen Ayuden Dejen algo positivo Las redes sociales Que sean el basurero La televisión La radio Que sea la credibilidad Que sea la esencia De la comunicación Que sea el mensaje positivo Que sea la educación Eso es Ramiro Serrano con nosotros Tenemos mucho más Sigan con nosotros Pausa Ramiro Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias El exterior cambió El interior Es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachán Soy mineral Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren lo que tengo aquí, es la nueva agua mineral natural Vizcachani, ahora con certificación de calidad Ibnorka. Lleva más de 50 años refrescando y brindando salud a cientos de familias bolivianas. Y ahora en sus nuevas presentaciones, la grande de 20 litros, la de 2 litros y la de 600 mililitros, con gas, sin gas y el nuevo sabor a limón. Soy Vizcachani, soy mineral, soy para ti. Agua mineral natural Vizcachani es de la cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más en el Q de Show y señores, volvió, sí, volvió personaje oculto, Estudio de Viaje, nuestro hijo Wilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? Muy feliz de volver. ¿Qué tal? Muy feliz. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo has estado tú? Bien, bien. La verdad, mucha gente te ha extrañado. Ha sido algo muy lindo saber de que un sector nuevo del programa ha gustado mucho. Ya tiene una presentación muy, pero muy linda. Y la gente ha pedido muchos personajes ocultos, que espero que todos los que te han mandado a tu WhatsApp, pues los hayas leído y los hayas estado ya analizando. Vamos a estar analizando. Hoy traemos uno muy interesante, que causó mucha polémica en su tiempo. Y vamos a estar viendo, o sea, dejen ahí en sus comentarios qué personajes quieren más de los que ya te han dejado. Porque siempre es bueno que ustedes puedan participar y nosotros podemos ir de a poco. No se desesperen, son muchos personajes, lleva tiempo, pero vamos a ir analizando poco a poco a todos. Tenemos a un personaje, valga la redundancia, que marcó un antes y un después increíblemente. Fue una, no quiero llamar ficha, porque creo que está mal. Pero creo que fue una persona fundamental que marcó un antes y un después en la política boliviana. Estamos hablando de Gabriela Zapata. Señores, comenzamos. ¿Han puesto en duda mi imagen, mi honor? Eso no es posible para este país que tiene leyes para las mujeres, para los niños. Es imposible que se pueda manejar, manipular a una mujer para hacer daño. Y no lo voy a permitir. ¿Qué vemos acá? ¿Ves la manera en la que te habla? ¿Cómo sube el mentón? ¿Cómo reta al bajar la mirada? Imagínate que yo te esté hablando así. Y no es la forma en la que me van a hablar. Yo estoy con superioridad. Claro. Me siento superior al resto de las personas que le están tratando de juzgar. Y ella lo responde así. Otra de las formas, cuando me pongo la mano al pecho, es como hacia mí. Esto me está haciendo hacia mí. Y se escuda a través. Uno te muestra soberbia. Es esa sonrisa, esa medida de sonrisa que la hemos visto en varias personas, ¿no? Creo que todos los personas que hemos entrevistado hasta el momento. Tiene mucho de eso, ¿no? Por lo general, las personas que llegan a tener cargos altos tienen un toque de soberbia en el momento. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando, como ella, tiene la superioridad que te está hablando y esa soberbia tan marcada. Mira, que alguien te mire así, no creo que sea alguien muy amigable. Sí, ¿no? Y directo a la cámara. Es como que, ja, ja, ja. Sí, me estoy burlando. Me estoy burlando, ¿no? Y, mira, despreocupada en la forma en la que habla. Sube las cejas y te habla así. No sé, mira, si te estaría hablando así, es como... También puede ser signo de nerviosismo también, ¿no? No, 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 no. Mira la forma amenazante. ¿Tú crees que una persona nerviosa te va a amenazar así? Va a estar con superioridad y soberbia. No hay una creencia de nerviosismo complejo. Ya, entiendo, entiendo. Entonces, esta persona le está diciendo también al entrevistador cuando le está hablando y se está escudando en lo que soy. Y se pone, en este caso, en la posición de mujer de decir que, ¿cómo porque soy mujer me van a hacer esto? ¿Esto qué significa? Que tú estás buscando las armas para decir, no te atrevas a atacarme. Entiendo. Y por eso se pone en esa manera. Veamos más adelante que es también lo que está sucediendo. Sobre las acusaciones que pesan sobre usted, sobre este tráfico de influencias, sobre esta relación, sobre el nacimiento de un niño con el presidente Evo Morales. ¿Qué quiere decir usted? Sobre este tráfico de influencias, ¿cómo es su rostro? De hartazgo y de soberbia. Ya, ¿qué me estás preguntando? Ay, es muy bien. Pero, ¿qué viene lo interesante después? A ver. Sigamos viendo el video porque cambia su rostro. Al principio es, ¿qué me estás queriendo decir? Pero cuando ya le habla de lo siguiente, sobre la relación, y se refiere a Evo Morales, mira cómo abre los ojos. Le da un pequeño movimiento. Y el abrir los ojos significa miedo. Algo. Algo ahí que no quiere tocar que comienza. Y le sigue preguntando. Veamos la tercera parte. Vamos, a ver. Aquí ya la entrevista le dice sobre su trabajo en CAMSE. Doctora Zapata, ¿cómo llega usted a China CAMSE? Yo, César, he trabajado con un grupo empresarial internacional en una consultoría. Esta gente, esta gente me ha recomendado en la empresa China CAMSE. De trabajos anteriores que ya había realizado. El año 2013, esta gente de un grupo empresarial de afuera me recomienda en la empresa China CAMSE. Gerente comercial de la empresa China CAMSE. Ahí pasamos un segundito. A ver. Aquí es lo que vamos a remarcar antes de llegar a la siguiente parte. Cuando una persona miente, no te estoy diciendo que está mintiendo, pero te digo en el contexto. En el contexto. Habla de los objetos o de lo que está, de algo que sabe que está implicado, de una, como algo lejano. Entiendo. Ah, ya, o sea, como que para que nadie lo busque. Sí, algo así. O sea, deja de tener un apego porque sabe que existe algo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Te dice, esta gente me ha recomendado, siendo personas que le han hecho algo bueno, supuestamente, te refiere a ellos como esta gente porque no tiene un apego con ellos. Y en la empresa China CAMSE, en la empresa China CAMSE, algo lejano. Y vamos a ver cuando ya comienza a hablar de su puesto, cómo se refiere. Sigamos viendo. Mi labor es netamente de carácter comercial. Vuelvo a repetir y vuelvo a aclarar que no soy la representante legal. No soy la representante legal, no intervengo en contratos, no intervengo en negociaciones, no intervengo con el Estado. Mi función es netamente privada de mi trabajo. ¿Cuál es su trabajo con la empresa China CAMSE? ¿Qué hizo con la empresa China CAMSE en el país? La actividad que tengo en posición de gerente comercial de mi empresa es contratar servicios, bienes, personal, modificar y ampliar la empresa, promover los proyectos que hemos hecho, ¿no? Eso. Esa es mi labor, no es otra. Ahí hay algo, ¿no? Mira cómo, mira, aquí al frente. Esa es mi labor. Y mira cómo abres tu ojos. Mira eso. Ese es miedo. Lo que está diciendo y lo que te está hablando, ella no está segura. Y sabe que lo que está diciendo no va en coherencia. Esa es mi labor. Y te mira. Y se ve clarísimo cómo abre los ojos. Clarísimo. Y esto no lo repite en toda la entrevista. Obviamente es muy difícil notarlo en la entrevista. Yo, viéndolo, digamos, de corrido, siento mucha ficción en ella. ¿No? O sea, hay algo que quiere ocultar. O sea, eso yo lo percibo. Pero acá notamos esto. O sea, esos pizquitas de miedo, esa impaciencia, el hecho de las sorpresas. O sea, que te dan una lectura, ¿no? Que, bueno, al final, increíblemente, desarrollan después toda la película, ¿no? Y, como te decía a un inicio, primero lo aleja. Esa gente en la empresa china, después te digo de mi empresa. Después te pregunto. Ella es la parte comercial. Pero no estoy en contratos ni negociaciones. Entonces, un gerente comercial no está en eso. No es su labor hacer las contrataciones y negociaciones. Técnicamente, ¿no? O por lo menos es quien acerca y vende el producto, ¿no? Por eso es comercial. Claro. Me gusta los negocios comerciales. Pero cuando ella habla de cuáles son sus funciones, está como si fuera leído. Como te diría, y hago esto, esto. Es como si hubiera leído su manual de funciones, pero que nunca lo hubiera hecho. Y se asusta. Eso. ¿Cuándo una persona cuando te dice, ¿qué haces tú? Bueno, hago esto, esto, eso. Eso. Es en una entrevista. No, no hay. Y ahí es donde mira y demuestra el miedo. El miedo. Sabe que hay problemas ahí. Que no es tan real lo que te están diciendo. A ver, veamos. Veamos la diferencia del momento en el que tiene el miedo y cuando ella te dice, ah, no es otra. Mira, el miedo está con los ojos abiertos y el retando. Es distinto. Claro. Se da cuenta, ¿no? O sea, ella siente el miedo y se obliga a retar. O sea, es como que ya, créeme, ¿no? Correcto. Y eso es lo que ha hecho en toda la entrevista. El como decir, no me vengan a decir a mí, no argan. Y cuando está insegura y después, y vosotras. Exacto. Ahí te das cuenta de la diversidad que existe. Y como ves, los ojos de los dos están abiertos. Pero significan dos cosas completamente distintas. Qué increíble, ¿no? Ahora, obviamente uno es adrede, lo está provocando, y el otro es la reacción corporal. ¿No? Sí. A ver. Sigamos entonces. No van a encontrar nada. Tengo cómo justificar mi trabajo. Yo sé, yo sé qué persona soy. Yo sé, yo sé qué persona soy. Yo sé, yo sé qué persona soy. Y otra vez tú ves ahí la cara de miedo. Porque sabe que no es lo que está diciendo. O sabes qué persona es. Y ahí hay un problema. Existe un miedo. Es posible. Y se traba incluso. Yo sé qué persona soy. Cuando tú estás diciendo, estás afirmando. Porque no estás seguro. Claro. Es tu propio cuerpo el que te está traicionando. Lo que estás pensando con lo que eres y no existe esa experiencia. Sabes bien que una persona cuando se traba es porque tiene más pensamientos que está yendo más rápido. Exacto. Y cuando nosotros mentimos tenemos una carga cognitiva. Es decir, nuestro proceso de pensamiento es muy alto. No es fácil mentir. Ya. Y no es fácil mantener una mentira. Y nuestro cuerpo se va a encargar de hacer pequeños gestos para comenzar a traicionarte. Ya. Sigamos bien. A ver, sigamos. Ahora vemos qué pasa ya con el juicio. Uy, qué momento. En más de 15 horas de audiencia, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer determinó 10 años de cárcel para Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por cinco delitos, entre ellos asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Autora del delito de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventagas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos, condenándole a la pena privativa de libertad de 10 años en reclusión. El juicio oral contra Gabriela Zapata y los otros implicados se prolongó 53 días hasta la lectura de la sentencia. La defensa de los acusados tiene 15 días para apelar el fallo. Muy bien, veamos. En principio está antes del juicio retando, que te mira acá como cómplice, toda tranquila, comienza a frotar sus manos, que esto es una expectativa positiva, algo bueno va a ser, estoy esperando las cosas, y tiene seguridad, con soberbia, mira como mira, que ya te está hablando así. No es que sería natural que yo esté a punto de recibir una sentencia que puede ser buena o puede ser mala de esa manera. Por eso, cuando le dieron la sentencia, ella no se lo esperaba. En ese momento cambia su rostro, cambia todo lo que es, y mira, de esa soberbia con el cuello hacia arriba, ya tienes una persona abajo, con los ojos caídos, el rostro medio dormido. Y ahí está. Ya comienza a llorar. Bueno, hay que tener en cuenta que ella también tiene muchas operaciones, lo que hace un poco más difícil ver ciertas emociones, pero las hace tan fuertes que la soberbia y demás se puede agregar a notar. Y ahí tú ves, tristeza, con la parte de las cejas levantada, el rostro inferior caído. Y ahí está la diferencia. Mira la diferencia. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Nos hemos dado cuenta del personaje oculto, todo lo que no puedes ver ha corrido, yendo lento, ciertos detalles que vas ocultando. Que en esa entrevista que vimos una Gabriel Zapata tan confiada, también tenía miedo. Exacto. También estaba insegura de todo lo que estaba hablando. Y lo interesante es que cuando preguntan del hijo y demás, cuando se hace la entrevista de la CAMSE, que fue el primer pleito, o sea, todo comienza por el tráfico de influencias de la CAMSE. Nadie se mete con el hijo en un inicio. No, pero cuando hay la pregunta, el cuerpo le revela algo. O sea, algo hay por ahí. Obviamente, después ya la historia y la ficción para una serie la tenemos ya escrita. Gracias, Miguel Wilmar. Wilmar, la verdad, que es un aplauso, por favor, para él, señores. Y la verdad es de que, gracias, hasta la siguiente. Muchos nombres, muchas cosas, y me encanta, se aprende muchísimo. Vamos, nos vemos en la próxima. Listo, chao. Pausa, pausa, y volvemos. ¿Recuerdas aquellas metas que teníamos a inicios de año? Pues si hasta el momento no hiciste mucho para alcanzarlas, recuerda que el 80% depende de la alimentación. Es por eso que yo te recomiendo Catering Sin Culpa, el servicio que te ofrece 5 comidas diarias de lunes a viernes, de acuerdo a tus metas, con un plan alimenticio totalmente personalizado y monitoreado por la grandiosa Nate Fit. Acá en pie de pantalla están todos los datos que tú necesitas para contactarte sin ningún compromiso. Baja de peso, reduce tu porcentaje de grasa corporal o aumenta tu masa muscular. Hazlo junto a la gente de Sin Culpa. ¡Gracias! 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 Señores, bienvenidos. Esto es Realidad Pérdida. Hoy un caso que me causó una pregunta es que, ¿qué estarías dispuesto a hacer para ganar viewers en las redes sociales? Hablamos de Zachary Latham, que esta historia inicia el año 2018, cuando él tenía 16 años y se muda a la ciudad de New Jersey, al poblado de Vineland. Él era un muchacho que había hecho cierto servicio militar anteriormente, estaba casado, no muy joven, estaba casado y por razones que desconocemos se fue a vivir a la casa de sus abuelos. No sabemos mucho de él hasta el punto en el que sus vecinos, los Durham, se quejan de él a la policía y le dicen, miren, tenemos el nieto de nuestro vecino que conduce como loco. Él tenía como que autos de carrera, por así decirlo, y utilizaba la calle pues para hacer sus carreras totalmente alocadas, sin interesarle que pudiera atropellar a un ser vivo, a algún niño o a algún animal. Y obviamente los vecinos que tenían que soportar toda esta bulla, finalmente terminaron por cansarse y lo denunciaron a la policía. En este momento encontramos justamente a Sakery siendo reprendido por sus abuelos, diciéndole, oye, ya se están quejando los vecinos, así que para todo lo que estás haciendo. Sakery va a la casa de los Durham y se disculpa, les dice, mil disculpas, no lo voy a volver a hacer. Pero en la cuenta de TikTok que este muchacho tenía, porque la han borrado completamente, él demuestra que él no estaba para nada arrepentido y que si bien dejó de hacer esto unos cuantos días, volvió pues en el corto tiempo posible. Él era un muchacho que subía videos, pues, demostrando todo lo que tenía, muy fanfarrón, muy arrogante, ¿no? Pero sus vistas eran poquísimas, poquísimas, hasta que llega un día en el que la señora Durham ya se cansa nuevamente de él y de sus carreras y empiezan a tener una discusión bastante acalorada y él no tiene otra mejor idea que empezar a grabar la discusión, ya, y luego posteriormente subirla a TikTok. Esta discusión se trataba de ella diciéndole que iba a anotar el número de la placa y que lo iba a denunciar nuevamente y él súper arrogante le decía, Karen, Karen, hazlo. Karen en un sentido despectivo porque en esos tiempos en Estados Unidos se le decía Karen a toda mujer blanca de clase media que era de las mujeres que llamaba a la policía para arrestar a personas inocentes, por así decirlo, ¿no? Entonces esta discusión se volvió tan pero tan viral que tuvo prácticamente 4 millones de reproducciones y él estaba sumamente feliz con esta atención. Encontró el video y encontró la fórmula para explotar en TikTok. Exactamente, se hizo popular de la noche a la mañana. Por una discusión con la vecina. Exactamente, y como muchas de las personas no tenían el contexto real, muchas de ellas en los comentarios decían, ay, ¿por qué tú no le pinchas las llantas? O ve detrás de ella. O qué tal si le tiras huevos a la casa, ¿no? O sea, como que él empezó a sentir el apoyo masivo de las personas, ¿no? Pasan días, ¿no? Y obviamente este video llega a las manos de los Drahams y el hijo mayor de 21 años se enoja mucho y le dice, o sea, lo quiere confrontar, va hasta donde está él y trata de sacarlo un día de su auto a la fuerza porque él quería que baje el video porque estaba ridiculizando a su madre, ¿no? Entonces él, Sakery, lo que hace es decirle, estoy armado así que no te me acerques, enciende el vehículo y sale volando, ¿no? Ese video lo vuelve a subir a sus redes sociales y se vuelve popular con prácticamente 400 mil vistas, o sea, contenido realmente que se viraliza muy pronto y nuevamente el apoyo de la gente que le decía, síguelo haciendo, queremos ver qué va a pasar y no sé qué cosas más, ¿no? Van pasando los días y cierto día, después de varios llamados a la policía, porque obviamente esto, tienes que hacer tu denuncia cuando tienes este tipo de problemas con tus vecinos, la policía les decía, sí, entendemos que lo moleste, pero finalmente no podemos abrir nada porque estamos en pandemia, ¿no? Entonces la policía no hizo absolutamente nada, pero ellos seguían con este inconveniente. Llega el día y la gota que derramó el vaso cuando Sakery está en su auto, como siempre, haciendo sus famosas carreritas, y el hijo menor de los Durham estaba en una bicicleta. Según los testimonios de la familia, Sakery habría acelerado y aún a poca distancia del niño, le habría hecho sonar la bocina muy fuerte, tanto así que el niño se asusta, se cae de la bicicleta y obviamente esto ya llega a molestar bastante a los papás, que al conocer esto, trancaron el camino de Sakery a su casa con su camioneta y empiezan a tener una riña, un pleito. Pero en este caso la mamá Durham, la señora Durham, ya estaba preparada y era ella la que estaba grabando para registrar cualquier tipo de conducta agresiva que tuviera Sakery. En este caso, en la grabación, ustedes pueden ver que Sakery sale totalmente enojado de su vehículo, le da un codazo a la señora para que ella se retire del lugar y le avienta el celular, ¿no? Y es ahí cuando se lo capta a él huyendo hacia su casa. En este caso, ellos dijeron, esto es suficiente y lo empiezan a seguir a su casa, ¿te das cuenta? Es por eso que en la filmación, porque te comenté que Sakery estaba casado, ¿verdad? Sí. Entonces, en la filmación de la chica, porque la chica de manera muy, pero muy conveniente, ya estaba filmando absolutamente todo desde el inicio, ¿no? Ella empieza a grabar cómo Sakery ingresa a su casa y empieza a gritar, no, por favor, no entren y si entran, se van a tener a las consecuencias porque acá no les va a gustar nada lo que van a encontrar. ¿Por qué ella haría esta amenaza si no hubiera nada preparado y si esto fuera algo totalmente que sucedió de la nada? Improvisado, digamos. Espontáneo, ¿no? Eso ya se nota que sí está planeando algo, hay una planificación previa. Al menos eso es lo que piensa también gran parte de la población, ¿no? Entonces, toda la familia ingresa a la casa, a la fuerza, invasión de propiedad, efectivamente, ¿no? Pero en ese momento, Sakery ya tenía dos cuchillos y una especie de torito, esas armas, ¿verdad? Ya, sí. Donde le lanzas algo y empieza a electrocutarte. Cuando ingresan ellos, Sakery lo que hace es lanzar ese torito hacia uno de los hijos de los Thorham, por suerte no le da, pero el padre con esto pierde totalmente el control, va detrás de él y Sakery le hace un tajo en el brazo. Pero con esto no termina todo porque el padre, más enojado todavía, va detrás de él y Sakery, por cosas de la vida, tal vez algo que se le ha salido completamente de las manos, le clava el puñal acá, tanto así que le perfora el pulmón y el señor termina falleciendo, ¿no? El ataque pasó más o menos a las ocho de la noche, llega la ambulancia, llega la policía y a las nueve de la noche el señor ya estaba muerto. Entonces, con todos estos antecedentes, existen dos bandos. Existen dos bandos, uno que piensa que los Thorham no deberían haber entrado a la casa y que ellos son los culpables por haber invadido propiedad privada. Y otros, los que piensan que Sakery es un asesino y que todo esto estaba absolutamente planeado porque la mujer estaba grabando todo esto con la finalidad luego de subir todo esto a TikTok y seguir ganando vistas. Puede que sea que la intención de Sak no haya sido asesinar al señor, pero todo esto estaba siendo planificado para él iniciar otra nueva historia, otro capítulo para seguir ganando likes y seguir ganando repercusión en esta red social. ¿Qué serías dispuesto a hacer para ganar viewers en una red social? Por lo visto no hay límites. No hay límites y es muy triste. Que no existen esos límites en la actualidad. Es muy triste también que las redes sociales nos enseñen, nos muestren que existen muchos monstruos camuflados en nuestra sociedad y que están simplemente esperando la oportunidad para salir. Y para salir y apoyar a otro monstruo para motivarlo a hacer lo que hemos visto en este caso. Señores, de esta manera cerramos Realidad para Realidad. Uy, un caso impresionante. Que espero que les haya gustado, así que estaremos encontrándonos en redes sociales y siguen disfrutando del QD Show. Señores, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más del QD Show. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete al QD Show! ¡Suscríbete al QD Show! Los mejores películas, los mejores estrenos en la pantalla más grande del país con el mejor sonido 7.1 Dolby Digital. Nos vemos con todas las medidas de bioseguridad en el Monje Campero. No hay tiempo para más. Hasta la siguiente semana con más del QD Show. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Y tienen que pensar, porque ya tenemos muy poco tiempo, ¿no? Para saber si vamos a ser artista QD o el productor QD. Además, en el personaje oculto, se adelantó un pequeño dato de quién va a ser el entrevistado de la siguiente semana. Y por motivos obvios, no es Gabriela Zapoca. Por obvios motivos obvios. Pero quieren saber cómo comenzó y cómo llegaron los datos a un periodista. Señoras y señores, sigan las redes sociales del QD Show, porque entrevista de lujo. La verdad, en el top 5, seguro. ¿Una entrevista así? No. ¿Top 3? Top 3, seguro. Top 1. ¡Ah, me maté el dinero! No. Es de las entrevistas. Para personalmente, una de las entrevistas más difíciles que hice. Complicado, pero hermosa. Y van a ser una hermosa. ¿Qué? ¿No es una hermosa? No, no, no. No, 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 una entrevista que no se lo pueden perder. Vean las redes sociales esta semana del QD Show y mañana la versión extendida. Ahí está, ¿no? Tres horas. De nuestra querida nena de barrio. Yo quiero que te... Ya me he olvidado. Solo para que... Dato curioso, la anterior semana solo entraron tres canciones de casi unas diez o más canciones que van a cantar. Y además, lindas anécdotas, lindas cosas que lo van a disfrutar. Pero no se pierdan en redes sociales. Muchas risas y algunas lágrimas por ahí. Así que ya saben, estamos en todas las redes sociales como QD Show. Así que búscanos inmediatamente. Dale me gusta, suscríbete, síganos. Para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más. Exactamente. Si te gustó este programa... ¡Recomiéndalo! Sí, ¿no? También. Porque este es el QD Show. Y la siguiente semana se viene una gran entrevista. Aquí, en el QD Show. ¡Bye! ¡Chao! 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 Luces, cámaras y buenas vibras. Bienvenidos al Backstage del QD Show. Mi nombre es Fabio Espejo y hoy quiero hablarles de Ramiro Serrano. Lo que vivimos antes de la entrevista. La versatilidad que tiene doblando voces es increíble. Bueno, recordamos el esta boquesmea con Johnny, con Goni, también en su programa en Boca de Todos cuando doblaba voces de los pitufos y demás. Y quería preguntarle, ¿qué haría el Grinch en pleno mes del amor? Ramiro, bienvenido al QD Show. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tienes infinidad de personajes. Estamos en el mes del amor. Pero no quiero hablar con Ramiro Serrano, yo quiero hablar con el Grinch. El Grinch que dé un mensaje de amor a la agencia. El Grinch tiene que ser pues con maquillaje, ¿no? Odio, odio el día del amor, la amistad. Me duele el corazón cuando hablan de amor. ¿Y cómo lo diría Johnny? Johnny diría, jefe, jefango, lo amo, lo adoro a usted, jefe, rey de Guayalamarín, rey de Rurrenavaque. ¡Qué alegría! ¿Y un mensaje navideño de Johnny, tal vez? Querido pueblo de Bolivia, que lo pasen muy bien. Que en esta Navidad les enseñen y les regalen muchas cosas como todo lo que me han regalado durante mi gobierno. ¡Qué bandido que soy! Y hay un cuate que se habla medio desinhibido con sus lentes, no verán, mira, no sé. Un mensaje a la juventud. Es el BJ Papi, ¿no? O sea, ¿cómo es cuates y cuatachas? ¿Qué tal? Yo soy BJ Papi. Ustedes estamos aquí para hacer el cuate de Chavo, men. O sea, lo vamos a pasar súper con el Freddy, men. Con el Silvio, con todos los chanos aquí, men. Lo vamos a pasar rey bomba. La universidad te da la teoría. Pero la práctica, el histrionismo, esa chispa en la televisión no se aprenden en una casa de estudios. Muchos valores y tips los tomé de estos personajes. Buenísimo. De ellos aprendí mucho. Aprendí del Padre Pérez. Aprendí a tener una dicción rápida, refrescante, rigurosa. Y todo lo que viene con él. Cámara 1, cámara 2, un primer plano al foco de Ramiro. A mí, Julito. Todo ese tipo de cosas. A Julito. Aprendí mucho de la lealtad de Johnny para con su jefe. Para que el producto final salga así lindo, bonito, así como le gusta al Freddy. ¡Qué fácil! Aprendí mucho la convicción de Jaime con su trabajo. Porque con la bendición de Dios... ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Exacto. Él ya leyó todo esto sin verlo. A ver, vale, dale. Aprendí mucho de liderazgo y astucia que uno debe tener en los medios para alcanzar un objetivo. Me corté las manos diciendo... ¡Qué bandido que soy! ¡Exacto! Aprendí mucho de cada uno, pero nombrarlos tomaría todo el programa. Sin duda son virtudes y personalidades que uno adquiere solo con la práctica. A excepción de un cuate que siempre me olvido su nombre, pero hace que diría... ¡Hijo, metele, hermano! ¡Metele, hermano! Es el BJ Papi, men. O sea, dale, men. Ya estás en la cancha, men. ¡Metele, men! ¡Metele! Tiene sus valores. Medio que lo descarté, Ramiro. No sé. No voy a borrar esto. Ya. Aprendí mucho de Ramiro Serrano. Ellos fueron quienes me dieron su contacto. ¡Ajá! Con razón. El Yatiria debido ser, ¿no? Sí. Gracias por inspirar y ser una institución viva de lo que es, en esencia, un apasionado por la comunicación. Pues, data. Olvidé mencionar a Cantután. ¡Ah! Sí. ¿Viste eso? Yo te lo leo y nos dejaron pronto. Te he dicho que te va a ir bien y ahora mirá te volviste de mí. Sí. De hecho, aquí dice que en el QD andamos buscando una tal maya. Los chicos sí están, los chagos locos están puestos. ¿Ah, sí? Con la maya. Sí. Habías querido con Tomaredo. Con mucho cariño, querido. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Le he pasado muy bien en el QD show. Veanlo. Veanlo completo. Si tienen la paciencia. Porque se han dicho cosas muy importantes, muy lindas. Y ojalá que haya sido así como lo esperaban ustedes. Así que con mucho cariño realmente del corazón salió todo lo que han escuchado en esta entrevista. Gracias. Gracias. Mi nombre es Adios Pejo. Buenas vidas. Gracias. Gracias.